El elevado número de personas que sufren de diabetes es preocupante. Según el Consejo Nacional de la Raza, el 80% de los latinos sufre de sobrepeso, un riesgo para padecer de diabetes. Mónica Navarro, nos amplía. Se les enseñó hoy cómo hacer compras inteligentes en el supermercado. Cómo más bien maximizar los recursos que muchas familias tienen, tienen recursos muy modestos, muy mínimos, enseñarles a comprar alimentos ricos en nutrientes y que no son tan caros. De esta manera, el Consejo Nacional de la Raza en un supermercado local retó a las promotoras de salud a comprar sano y barato. Promotores de salud, como nosotros le llamamos, le hemos dado un presupuesto de 5 dólares y con ese presupuesto tienen que preparar una comida para 4 personas, ya sea desayuno, almuerzo o comida. He aprendido bastante que en realidad sí se puede tener una comida en realidad sana y a veces uno tiene que ajustar el presupuesto, pero sí se puede, no es nada imposible. Estas promotoras tendrán la oportunidad de decirles a sus amigas y comadres qué tipo de comida nutritiva deben llevar a la mesa de su hogar para evitar la diabetes tipo 2 que afecta a uno de cada cuatro hispanos en el condado de Béjar y cada vez más niños obesos están con mayor propensidad de tenerla a muy temprana edad. Desgraciadamente la comunidad latina sufre disproporcionadamente de diabetes y de otras enfermedades crónicas y es muy importante educar a la comunidad que el sobrepeso, la obesidad, que son factores de riesgo para la diabetes. Ahí eso lo tienes, imagínense.